Shalom, shalom, shalom. Ah, ¿qué hice? No. Shalom y bienvenidos a todos. Creí que había apagado el audio. La fecha para hoy es junio 9, 2016. Son las 11.05 minutos PM. Habla Razzalón Seferri, reportado para la sociedad de la onda de la tribu de juda. Vamos aquí, vamos a continuar con este estudio, ya que estamos aquí animados en relación a los magos. Vemos aquí cómo hacerle. Teníamos bastante información. Hace mucho que queríamos presentar acerca de esto, pero por cualquier razón no nos había prestado el tiempo. Así es de que para hacer un repaso, al menos en lo individual, vamos a repasar los apuntes que tenemos y y luego después nos vamos a ver qué sucede. Pues sería una cosa mencionar que este estudio, este estudio originalmente pensábamos presentarlo en conexión con Daniel, con el libro del profeta Daniel, porque vemos que en el libro del profeta Daniel, los magos, los, o sea, todo el equipo del rey, que son sus consejeros, o sea, hay relación, pero pues sería demasiado material, pero lo mencionamos. Aquí está escrito nuestros apuntes. Capítulo 2 del libro del, bueno, de hecho, del libro del profeta Daniel también, pero el libro, digo, el Santo Evangelio según San Mateo va a ser nuestro punto donde vamos a prestar la mayor cantidad de atención. El fracaso de los magos, de los sabios. Daniel, de hecho, vale la pena decir que Dan, Dan, como la tribu de Dan, significa juicio. El, como Ahal, el poder del juicio o el juicio de Dios. El fracaso de los magos. La cosa curiosa con el libro del profeta Daniel es de que el rey de Babilonia había sido entregado con una, o sea, era muy astuto en que Jehová, nuestro Dios, le permitió tratar con los magos, o sea, se le entregó algo especial, por cual razón fue exaltado por el mismo Jehová, nuestro Dios, para ser derrumbado. Para eso fue. A gloria ya. Dice, los caldeos, hombres, hombres de sabiduría, que tenían conocimiento de los ancianos, la sabiduría se les decía, o sea, en el libro del profeta Daniel, caldeos, el decir caldeos, es o caldeanas, caldeans, es como se podría ser interpretado como hombres de sabiduría, pero aquellos quienes, los caldeos, los que tienen el conocimiento de los antiguos, los, o sea, los sabios, ellos quienes poseen, son poseedores de la sabiduría que se pasa de generación en generación, más nosotros somos quienes la recibimos de arriba, directamente, de la fuente de energía. Recordemos a Moisés como se le acredita en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Moisés era uno que era conocido en las sabidurías de los egipcios, y me atrevo a decir que egipcio superior, Egipto inferior. Egipto inferior estando hacia el norte, en donde inunda las tierras fuentes, el río Nilo, a su temporada, es decir, el valle de Egipto, hacia el norte de África, de Etiopía, y el Egipto superior, que es hacia el sur, hacia el mediodía, en donde las, aunque es hacia el sur, es superior en que las altas montañas de Etiopía, es donde inicia la fuente del agua, que desciende hacia el norte en el río Nilo, para inundar el valle y causar buena cosecha para el año. Si es que así es el resultado, pero bueno, Moisés conocido en ambas sabidurías, claro que aprendiendo la sabiduría de los egipcios del superior, al evacuar o hacer éxodo de Egipto, y aprender con Jetro, sacerdote de Madian, padre a una etiope, Zepora, pájaro, pajarito, hay que hacer Twitter, hay que pajarear, hay que esparcer la palabra, hay que utilizar la tecnología para dar, para hacer, para pues aplicarla en el doble fruto, así como José es doblemente, doblemente, o sea, da doble fruta, la doble bendición. Melek Zadig, digo, Melek Zadig, rey de justicia, Melek Zalim, rey de paz, o sea, doble porción, hay que tener al padre, Germán I, Primera fuerza de la Trinidad, y a Nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo, Yeshua Mashiach. O sea, doble porción es lo que intentamos expresar. Moisés tuvo dos hijos con Zephora. Pues hay que tener doble porción en todo lo que hacemos y sellar con el Espíritu Santo. Es decir, tecnología, hay que ser técnicos de logos. Hay que utilizar la tecnología para ser maestros sobre la tecnología en expresar su palabra. Maestros de logos, de la razón por qué, de su palabra. Técnicos, maestros de su palabra. A través de la tecnología. A pajarear como Zephora. Pájaro. A distribuir el mensaje. Continúa diciendo nuestros apuntes. Dice Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2. Dice Jesús, los judíos, disculpen los judíos, tenían las escrituras. Un comentario que olvidamos mencionar es que el cambio de tiempos y el cambio de las leyes. Es decir, nosotros lo interpretamos a veces en forma que aquellos quienes dicen ser magos y no lo son. Es decir, son conocidos en las cosas que son sabiduría para la inmundicia, para el mundo. Sin embargo, lejos del conocimiento o la mente de Jehová, nuestro Dios. Es decir, la mente de Cristo, de Hamashiach, ungido con el conocimiento que viene en directa conexión con Él quien vive y causa vivir. Es decir, estos que cambian las leyes y los tiempos. ¿Por qué? Porque no pueden expresar la perfecta palabra que es revelada a nosotros los pobres pero ricos en espíritu. Es decir, la venida pues ya se les pasó más. La gente de sabiduría a este mundo que es tontería hacia Jehová y nosotros los allegados a Jehová, nuestro Dios, y alejados del mundo. Ellos alejados de las cosas que son sabiduría de arriba del cielo, no nacidos de nuevo, pero vienen con la sabiduría del hombre que son ridiculeces para Jehová, nuestro Dios, el Creador. Que es bueno que ha creado todas cosas a su voluntad, haciendo su voluntad y a su imagen y en su semejanza. Y no a la imaginación del hombre creyéndose ser gran cosa y no humillándose o haciéndose humilde, aceptando las cosas que él ha hecho, formadas a su imagen y a su semejanza. Entonces el cambio de tiempo y de leyes es el cambiar. Bueno, no significa esto la escritura, tenemos que aplicar un aspecto espiritual, o sea, no lo debes de tomar literalmente. Pues si las escrituras, si la Biblia es un trabajo de literatura, ¿cómo debo tomarlo? Letras que son expresadas en forma de un libro, que dan entendimiento, pero letras muertas para quien no tiene conexión directa con el quien es vivo, vive y causa vivir. Entonces, pues, ¿cómo debemos tomar las escrituras? Como fantasía, quizás para aquellos quienes no tengan respuestas para las preguntas que jamás se han hecho. Pero nosotros tenemos respuesta para todo, que al cabo, él es justo y fiel en entregar a nosotros las cosas ocultas. Al cabo, es su gloria lo que nosotros hemos heredado y expresamos, porque a nosotros nos corresponden, a nosotros se nos han entregado esos secretos. Así es de que no hay cambio de tiempos, este es el tiempo y el tiempo es hoy. Si hoy recibe su palabra que nosotros expresamos por la boca del hombre, la voluntad de Yah, de Jehová, nuestro Dios, entonces recibe hoy, mezclándola con fe, que esto es verdad, en espíritu y en realidad. Entonces, hoy podrá ser el tiempo para usted, pero no cambiaremos el tiempo. El tiempo es eterno, pasado, presente y futuro. Pero si hoy decidieras escuchar, presta, oído, que es lo que cuesta escuchar. Activa la vibración dentro de uno, aceptando que las cosas que testificamos son vida y dan luz y vida a la palabra. Es decir, la autoridad para manifestarlas en vida es entregada a nosotros, sus descendientes, sus hijos. Más está en el individuo a hacer justo juicio, poner nuestras palabras a prueba y decidir demostrarse dignos, ustedes, como aprobados y no reprobados. Es decir, ante los ojos del cielo, habiendo trabajado y demostrándose ser sin necesidad de avergonzarse que hay testimonio que estas escrituras son ciertas de principio al final, el final del principio. Así es de que el cambiar del tiempo es más o menos el estar diciendo cada rato que, oh, pues, ya mero, ya mero, ya ahí viene, ahí viene, nomás para rechazar lo que no les conviene. Y el cambiar de leyes es, pues, la modificación de su palabra para que aplique a la vanidad que ellos se han imaginado. Y no tener que aceptar que Jehová, nuestro Dios, Él quien es el que es, el que vive y causa de vivir nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestro poder, se ha manifestado en exactamente eso, la primera fuerza de la Trinidad. Y es cierto, es un tipo, un hombre manifestado como etíope. Una persona negra, se podría decir. Ahora, para agregar a esto, porque tomamos o prestamos un poco de tiempo a esta confusión, a la cual nosotros traemos claridad, sabiendo las cosas en perfecta relación con el Cristo, las cosas celestiales, es decir, nos dirigimos, vean aquí, el libro de, dentro de la ley de Moisés, libro de Números, capítulo 24. Como que esto es una profecía de lo que, de lo que podemos ver siglo tras siglo, el cambiar de leyes y el cambiar de tiempos. Capítulo 24, versículo 17, el cual dice, como dice, verélo, más no ahora, lo miraré, más no de cerca. Saldá estrella de Jacob, creo que la palabra para estrella es coquep, ¿por qué lo dije? No sé. Continuando, dice, saldrá estrella de Jacob y levantarás cetro de Israel. He aquí, reinar es mío por herencia. Y lo digo con orgullo, ¿por qué? Con orgullo humilde. Porque toda la vida, como hemos confesado, testificado en otros videos, toda la vida hemos querido ser de esos, de los que siempre estamos correctos, más que no a nuestra gloria funcionó, más al recibir sus secretos. Reinar, la autoridad es nuestra, nuestra palabra es ley, siendo que no es la nuestra más que la de él quien nos las ha entregado, para declarar su verdad, su gloria. O sea, haciendo la sabiduría del hombre de no efecto, o parecida tontería, exaltando a los pobres como uno, pero ricos y abundante en espíritu. Que al cabo hemos sido elegidos ras, ungidos con ese don, esa habilidad de no habilidad. O sea, nomás es gracia y misericordia utilizados como herramienta para expresar su perfecta voluntad a través de la boca del hombre. Expresada la mente de Jehová, nuestro Dios, el Creador que es bueno. Bueno, dice, me voy a regresar al versículo 16, al versículo 15, dice, y tomó su parábola, y dijo, dijo, Palam, hijo de Peor, dijo el varón, de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, de Yahweh, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído más abiertos los ojos. Bueno, tanto que decir, pero para continuar con el tema, verélo, más no ahora, lo miraré, más no de cerca, y saldrá la estrella de Jacob, y levantará ese cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed, y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, y el de Jacob se enseñará, y destruirá la ciudad lo que quedare, y destruirá de la ciudad lo que quedare. Bueno, con eso, con eso pausamos, no sé si, más o menos, o sea, no, no es que más o menos, es que está completamente en relación a esto, o sea, por una parte, el juego, pues el juego con estas gentes quienes no hacen la voluntad completa de Jehová a nuestro Dios, o sea, no más, alargando el tiempo, cambiando leyes, pero testificando más o menos ahí, lo que ellos, pues no pueden reconocer, porque a ellos no se les ha dado, más esta estrella, es Yeshua HaMashiach, que brilla por la mañana, a quienes se le aparecen, y por qué por la mañana, porque en este nuevo día, el Padre lo ha declarado, gloria allá. ¿Cómo continuar? Veamos aquí. Los magos que vienen del oriente, habían visto, habían visto del oriente una estrella, el resplandecer de la luz. Si fue una estrella en realidad o no, hace poca diferencia, realmente no importa, porque fueron, vieron luz, vieron claridad, pero no nomás apareció milagrosamente, aunque sin duda, posiblemente, y pues lo más seguro es que sí apareció una estrella física, no más para cumplir con toda justicia, que su palabra sea hecha por completo, en todos los planos de la creación válida, pero pues lo importante es que en ese tiempo la estrella no necesariamente va a alumbrar de ese tipo. Yo soy una estrella, por ejemplo, no una estrella caída, una estrella elevada, yo diría, algo por ese sentido. Es decir, no soy de Hollywood, no soy estrella de ese tipo, soy estrella pobre, pero rico en espíritu, y ilumino a quien desea seguir en búsqueda de lo que es bueno. De misma forma, encontramos que estos fueron movidos porque aprendieron algo, pero no aprendieron nomás porque estuvieron, nomás porque estuvieron ahí y vieron una estrella y decidieron seguirla. Si había la decisión o el juicio de seguir una estrella es porque ellos mismos habían invertido tiempo en esta búsqueda, porque pues hay muchas estrellas y a veces uno mira una que llama la atención, pero que necesidad de seguirla si uno no ya estaba previamente tras ella. Así es de que esto indica mucho más que solamente una estrella que aparece. Y entonces otra cosa es de que pues deja de alumbrar la estrella cuando van a Jerusalén, y vuelve a aparecer cuando son iluminados o ven la luz acerca de cómo continuar en el camino otra vez hacia la estrella. Así es de que vemos cómo concuerda perfectamente con nuestra expresión. Ahora dice, judíos tenían el conocimiento intelectual en la mente, pero de letras muertas. No eran vivas en relación o cuando se trataban las cosas de Cristo, de Hamashiach. O sea, tenían las escrituras, se las sabían, pero realmente no esperaban que esto, o sea, no les daban importancia, es como hoy en día. Aquí están las escrituras, pero cuando uno empieza a decir, hey, han sido manifestadas, vean aquí que Etiopía, su majestad, Cristo, los hebreos, Salomón y Shiba, la gente o la empieza a detener a uno y decir, no, 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 pero, o sea, no me estás diciendo que realmente crees que es verdad esto, ¿verdad? O sea, nomás es nuestra fe, nomás es nuestra religión, o sea, pretendemos que creemos en la palabra, pero tú, o sea, ¿por qué dices que en realidad estas cosas han sucedido? Entonces vemos la desconexión de aquellos quienes, aunque saben las escrituras, son letras muertas, no significa nada, no creen que realmente esto va a suceder, porque en cuanto uno dice, no, sí, su majestad fue coronado sobre, o ungido con Cristo en gloria, fue sentado y coronado sobre el trono del rey David. Y, no, eso no puede ser, son mentiras, ¿cómo vas a creer tú que en realidad la Biblia es cierto? Y esto hablamos de gente de la más alta, sofisticada, o como de la más, del más alto, sofisticado ser, o sea, aquellos quienes en este mundo son considerados sabios, magos, más tontos. Cuando se trata de la mente de Jehová, nuestro Dios, la mente de Cristo, dice, los judíos tenían conocimiento mental, pero en letras muertas. Los magos habían visto visión viva, o sea, habían visto señales presentes, activas, habían visto como relaciones, o sea, mira, te acuerdas la escritura que decía esto, no se te hace mucha casualidad que esa estrella está brillando de tal manera, así como lo leímos en el libro. Este tipo de comportamiento ejercieron los magos que venían del oriente. Del oriente es donde sale el sol. No haya casualidad, dice. Ahora nuestros apuntes continúan diciendo, después de la visión, los magos, los sabios, fueron malamente dirigidos por un concepto humano. Es decir, cuando se dirigen a Jerusalén, o sea, vieron señales. Es como el rasta que no ha recibido a Cristo Jesús, a Yeshua, a Mashiach. Es como ellos, o sea, ven a su majestad, ven que hay gloria, ven que hay majestad, pero luego se van para otro lado porque luego son hechos corruptos o son contaminados con pensamientos, como dice aquí, con conceptos humanos. O sea, no están aprendidos completamente en la palabra. O sea, han visto cosas que dan la impresión, oh, sí, su majestad, rey de reyes, esto, pero no están conectados por completo con las escrituras. Es decir, no tienen buena alineación, no son rectos. Y no porque no puedan serlo, pero porque no tienen el conocimiento. Así es de que se van con conceptos, con ideas, pero no con realidades, no con verdades, que son eternas. En el caso de los magos, es de que pues suponen que, bueno, si es el rey de los judíos, pues vamos a dirigirnos a Jerusalén, pero ese es un concepto humano, suponiendo que porque es rey, pues debes de ir a donde está el supuesto rey de los judíos, lo cual las escrituras claramente nos demuestran que no es así. Pero cómo saberlo, al menos que uno esté estudiado. Continúa diciendo, y fueron en camino a Jerusalén, donde ellos suponían que había de estar el rey. Continúa diciendo, después de que los magos habían sido corregidos por las escrituras, entonces ellos fueron en camino a Bethlehem. Pero esto sucedió solamente después de que el rey Jerodos, lo cual, este tipo es curioso, porque la única razón que él tenía autoridad para ser rey es porque estaba casado con una judía. Él en sí no era, si no estoy equivocado, no era, o completamente, o no era judío. Era su esposa. Y eso, una judía de Arabia, es decir, una etíope, porque en ese tiempo Arabia del sur correspondía, o pertenecía a Etiopía. Lo cual hace hermosa conexión, perfecta conexión con lo que es ácido y siempre será la verdad. Continúa diciendo aquí nuestros apuntes, que después de que los magos, los sabios, habían sido corregidos por las escrituras, ellos fueron en camino a Bethlehem, casa del pan. Tiene sentido, ¿por qué? Porque casa de oración, casa de pan, o sea, casa de su palabra. Ahora, la estrella aparece otra vez y los dirige a Cristos, a Mashiach. Dice, los sacerdotes enseñaban la ley, y esto regresamos a Jerusalén. Los escribas conocían las escrituras, incluso las letras, guardaban el número de letras. Entonces, ambos tenían conocimiento, más que ninguno había visto la visión de Dios, o tenían el corazón de realmente ir en búsqueda de estas cosas. Como hoy en día el judío, sí tiene mucho conocimiento de las escrituras, mucho. Y de hecho, aquellos quienes conocen, quienes estudian el Sohar, el Gamatria, quienes estudian todas estas cosas, lo del Talmud, hay diferentes tipos de Talmud. Talmud solamente significa enseñanza, pero sea lo que sea, el Talmud, el más limpio. No es decir que es perfecto, pero pues, con comentarios de Rashi y todo ese tipo, del Rambam, o sea, estos tipos sí tienen conocimiento, no lo niego, y alto conocimiento, pero no saben de qué están hablando. O sea, nomás hablan de estas cosas en teoría. Sabiendo tanto, no tienen corazón como para realmente examinar los acontecimientos modernos y realmente ponerse a pensar, pues, hay que ver qué está pasando en el mundo. No, nomás están ahí esperando como si alguien va a llegar a su puerta y les va a decir, aquí estoy, disculpe, me tardé, no estás molesto conmigo, yo soy Hamashiach, hola. Shalom, Shabbat Shalom. O sea, no es así. Así no es la cosa. ¿Quién es tras el corazón del Señor? Dice, las escrituras, correcciones, las correcciones en las escrituras nos dirigen y nos alinean otra vez al camino correcto. Ahora los magos, los sabios, lo encontraron a través del deseo de buscar, el estar interesado, porque pues vienen del oriente, de un lugar lejos, así como la reina de Shiva. De hecho, vienen del mismo lugar. Son un poco confundidos, así es de que van al lugar equivocado, cometen errores, pues causan que sean asesinados muchos inocentes a causa de su equivocación, pero pues son dirigidos otra vez al camino correcto. Después de que Herodos, preocupado, envía a todo su equipo que busquen las escrituras donde había de nacer Hamashiach. Y pues después de saber esto, ya van dirigidos otra vez en camino, encuentran el lugar siendo dirigidos por los acontecimientos, las revelaciones modernas, las escrituras, el deseo, las ganas de llegar a dar testigo a esto. Y entonces los magos adoran. Y esto es conexión directa al Salmo 72. Los etíopes se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo. Si nos dirigimos a Salmos, dice el versículo, ya repetimos el versículo 9, dice el 10. Los reyes de Tarsís y de las islas traerán presentes los reyes de Shippah y de Zabah ofrecerán dones. Y arrodillarse han a él todos los reyes. Estos magos, reyes en sus oficios respectivos, les servirán a todas las gentes. Bueno, vamos a continuar. De hecho, continuando, los regalos. Ahora, no necesariamente tienen que ser tres, pero pues esas cosas es punto y aparte. Lo que sí son tres, son tres tipos de regalos. Tampoco quiere decir que tres regalos, uno, dos, tres. Tal vez mucho de uno, poco del otro, no sé. Pero tres tipos de regalos, tres cosas distintas recibió. Divinidad, lo cual fue representado por el oro. Resurrección, representado por el incenso. Y muerte, por el, por el, no sabría cómo decir eso, mir, mirra. Bueno, cuando hagamos el repaso de las escrituras directamente de la Biblia, lo anotaremos. Ahora, dice José. A José se le aparece el ángel del Señor o el ángel en sueño. No solamente las escrituras, pero también las instancias, los instantes que nos dan dirección, que nos dan a, que son para nosotros como un camino, un ejemplo. Líderes, no personas, aunque pueden ser personas utilizadas para esto, pero eventos, o sea, acontecimientos, cosas que están sucediendo en el día tras día. Por ejemplo, ah, escuché un video de este tipo, llamado Alonso, que habla de que esto en la Biblia, no sé qué, es necesario, como un cristiano, si es que es fiel y desea saber las cosas, sabiendo que estamos en los tiempos en donde se espera la revelación de estas cosas. Si realmente tiene la mente y el corazón en rectitud, en querer hacer la voluntad de Dios, a nuestro Dios, entonces no tomará ningún segundo como para adelantarse y decir, pues lo voy a examinar, porque pues, sea lo que sea, no me parece, no me gusta, pero sí son los tiempos y pues todos dicen esto, lo voy a examinar. Así es de que no podemos negar los acontecimientos modernos, las revelaciones en nuestras vidas. No solamente las Escrituras nos va a llevar a HaMashiach, Él es vivo, pero también las cosas que uno encuentra en su experiencia. Y si uno presta atención, las señales están puestas, como que nos están dirigiendo todas, todas apuntando a lo que nosotros testificamos. Continuando, dice aquí, Cristos en Egipto, Jerusalén, dice aquí, Judea, Betrejem, Galilea, Taxeo, vean aquí, la equivocación del hombre es a gloria allá. Incluso la equivocación del individuo ya es programada, preprogramada, para llevar a cabo la voluntad de Jehová, nuestro Dios. No hay error. Pero, o sea, todo lo que el individuo que tiene parte que ver en la profecía, cambia todo. Para ir en más detalle, pues sería necesario entrar a las Escrituras, cosa que no vamos a hacer hasta después, pero por ejemplo, el hecho que los magos se equivocaron y no fueron directamente a Jesús en Betlehem, se equivocaron, fueron a Jerusalén y advirtieron al rey. Cosa que causó que el rey se inundara en pánico y empezó a hacer lo que él creía necesario para eliminar este, quien había de ser rey de los judíos. Por causa, envió a matar los bebés inocentes. Para ir en detalle, hasta que leemos directo de las Escrituras, solamente queremos dar un breve informe en relación de cómo todo cambia. Pero el tonto, sin faltarle el respeto a Jehová, pero acreditar a Jerodos con su habilidad de no razonar correctamente, si él hubiera sido un judío, Tzadik, o sea, justo, se hubiera esperado en Jerusalén. Porque hubiera dicho, si este Hamashiach en realidad es nacido, en ocho días va a venir a Jerusalén, aquí lo espero en el templo, es necesario que venga y presenten al primogénito de la familia, nacido, de quien sea que sea, aquí va a aparecer. Pero no, el tonto envió a sus esclavos, es decir, a los otros judíos, a ir a hacer un matadero. El matadero, a causa de los magos, hizo equivocación. Y cualquier tiempo que el mago le dijeron que había sido el tiempo en el que había nacido el niño, entonces, este tiempo es la edad a la que fueron expuestos los niños que fueron asesinados los inocentes. Es decir, si los magos hubieran dicho, hoy, hace cuatro años nació, Herodos hubiera enviado a matar a los niños inocentes de recién nacidos hasta cuatro años, para asegurarse que se eliminara el quien iba a ser proclamado rey de los judíos. Entonces vemos que cada acción que toma uno en la profecía cambia todo para bien, para mal, pero últimamente para gloria a Él quien ha creado todas cosas, porque Él controla toda cosa. Ahora dice, más que nos permite flexibilidad, incluso para hacer nuestra voluntad, sin embargo, es inevitable que su palabra sea manifestada en totalidad. Ahora, esto incluso, los taxis, los taxis, la única razón que, o sea, tanta cosa que explicar. José había sido enviado a Egipto para que se cumpliera la escritura, de Egipto he sacado a mi hijo, he llamado a mi hijo, de África, es decir, de Etiopía, he llamado yo a mi hijo, le dice el ángel, ya puede regresar, pero, ya puede regresar, habría de regresar a Bethlehem, de donde nació, pero tenía miedo, así es de que se fue a, a un lugar en Nazaret, Galilea, por lo cual, o sea, todo, todo esto cambia, cambia todo. Me adelanté, la razón que José y María dieron luz, o parió María, a Jesús en Bethlehem, era, ya me revolví, me disculpo, habría necesidades de revisar las escrituras, me disculpo por no haber hecho eso, pero, para finalizar, y dejar de cometer errores, menciono que la razón que, que, que José y María, iban en camino a Bethlehem, y la razón por qué nació Jesús, en Bethlehem, es porque, Jehová causó que, que, que hubiera un census, un conteo, y cada quien debía ir a, al pueblo, de donde era su padre, por cuál razón, no tenían, no tenían opción, y María y José, fueron en camino a Bethlehem, si no hubiera sido por ese census, Hamashiach, no sería Hamashiach, porque no hubiera nacido, en Bethlehem, cumpliendo las escrituras, de ti nacerá, el quien es de ser, señor sobre, Israel, Bethlehem, Efratah, pequeño, entre, entre millares de juda, doy gracias, porque casi, casi, más o menos, así va la escritura, creo que se encuentra, en, en, en los profetas, Mikiach, Mikiach, capítulo 5, quizás, o, si, no puede ser, Malaquías, debe ser Mikiach, si no estoy equivocado, bueno, quizás, después, bueno, ya estamos aquí, capítulo 5, reúnete ahora, en bandas, oh, hija de bandas, nos han sitiado, con vara, herirán, sobre la quijada, al juez de Israel, el golpe que le dieron, más tú, Petlehem Efratá, pequeña, para ser en los millares, de juda, de ti, me saldrá el que, será señor, en Israel, y sus salidas, son desde el principio, desde los, días del siglo, pero, los dejará, hasta el tiempo, que para la que ha, de parir, de hecho, muy interesante, pero bueno, para, continuar, dice aquí, donde, ir, a recibir, respuestas, a preguntas, que nunca se han hecho, debemos, de voltear al, todopoderoso, y luego, buscar, en la profundidad, de nuestras almas, él, no nos defraudará, y no nos abandonará, a destruir, la humanidad, que él ha creado, a su imagen, y su semejanza, dice su majestad, imperial, Jalís Lácer I, discurso, ante la asamblea general, de las naciones unidas, Nueva York, Nueva York, 1963, dice, oración, por sabiduría, es lo que pide Daniel, respuesta al capitán, Ariok, el capitán, Ariok, Ariok, significa algo de leones, algo de leones, y capitán, significa, el ejecutador, nos regresa a Egipto, el ejecutador, el ángel de la muerte, el ángel, que había sido enviado, para matar, todos los primogénitos, así como en el libro, del profeta Daniel, habrían de matar, a todos los magos, y, así debían de, de matar a Daniel, pero Daniel pidió, que se le entregara sabiduría, al Dios de los cielos, y, se le, preservó vida, a todos los primogénitos, por Daniel, curioso, porque pues también, los, los inocentes de Bethlehem, murieron, más fue, preservado en vida, él quien salió, por, por, por tener conexión directa, con, con el, con el, con el creador, de hecho, un momento de silencio, porque pues, yo no sabía, que era mi sueño, y no sabía, que respuestas, dar, a preguntas, que ni siquiera tenía, José, incluso igual, él no sabía, que había una pregunta, que preguntar, por lo cual, pues no, no sabía, que había sueño, que interpretar, igual que Daniel, pero con Jehová, todo es posible, bueno, ¿qué más tenemos aquí? El revelador de los secretos, es, el Dios de los cielos, quien nos ha entregado a nosotros, herencia, es decir, su gloria, son cosas ocultas, su palabra, y escudriñada, más bien entregada, a nosotros, quienes la heredamos, por siglo, de los siglos, generación en generación, gracias, y alabanzas, a Hijo, a nuestro Dios, un segundo, para recuperar, energía, bueno, regresemos a este libro, vean aquí, vamos a ver, si se alcanza a ver, los magos, creo que dice, o más bien así, los magos, aquí nos da un poco de detalle, acerca de, de los magos, son etíopes, los magos son etíopes, otra cosa que habíamos olvidado, esperemos tener tiempo, pero lo dejemos hasta que tengamos el tiempo, primero esto, disculpen, los magos, conocidos como, sepa, seguel, en Etiopía, de hecho, así es como se lee, en el Etiope, práctica personal, nos beneficia a todos, el libro de Etiope, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice, Jesús, 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 en el año, en el año, en el tiempo, creo que, semen es, semen es año, creo que semen es año, si no estoy equivocado, Jesús, de, 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 de Jehuda, de Bethlehem, del rey, de Jerodos, vamos a ver que, que tan mal estoy, ahora, Jesús, que nació en, en Bethlehem, de Judea, en los días de Jerodos, el rey, zemen, que significa zemen, entonces, eh, he aquí, en Ejo, que vinieron los hombres, los magos, los, los hombres sabios, desde, el oriente, a Jerusalén, de hecho, vamos a ver, me da la curiosidad, saber que, si nos permiten, un periodo, en el periodo, zemen, 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 periodo, época, era, fecha, zemen, nosotros, nosotros, estamos bajo la impresión, que significaba año, pero pues, quizás, eh, periodo, zemen, 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 amet, amet, significa año, entonces, quizás, pero en el, en el, en el tiempo, en que nació, en el periodo, en el periodo, de, de, bejerodos, el, del rey, bejerodos, en su tiempo, que nació, en ese periodo, eh, Jesús, en Betlehem, de, juda, dice, en Ejo, sep a, magos, segel, sep a, segel, yet, o, lt, yet, o, lt, u, ya, hud, n, n, c, su, n, 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 preguntaron que donde había nacido este que iba a ser rey de los, de los judíos, coque bun, bem shirak aitene, len seget lut, metetel nalna, eyalu, kem shirak, uede jerusalem metu, es como lee el primer versículo, ahora, regresando aquí a, a lo que tenemos en, en este libro, africa en focus, etiopia, dice los magos, conocidos como, ee, sep a, sep a, segel, ee, en etiopia, ve etiopia, son los, los hombres de sabiduría, los sabios, hombres sabios, del oriente, que viajaron de, que viajaron a betelégem con, con regalos de, de mir, ee, frankincencio y oro, adorar, el nuevo nacido, jesús, recién nacido jesús, tradición dice que, que los, que los regalos, los cuales fueron presentados, al, al, niño cristo, por parte de, baltazar, una de las cosas de que, de los regalos, es de que, ee, los lugares, donde, origen, donde son de origen, estos regalos, principalmente, aunque oro, pues se encuentra a todos lados, ee, bueno, no en todos lados, pero, pero hay en otros, en otros lugares, más el oro de, de Etiopía, Arabia, Sur Arabia, es famoso, incluso, incluso lo que sí es, es muy, muy claro, y no hay, no hay ningún otro lado, en donde, donde exista la fama, de ser lugar origen, para estos regalos, es el mir, y el frankincencio, el incencio, viene del, del mediodía, del sur, de hecho, hasta hoy en día, el incencio, es la cosa que, que famosísimo, Etiopía, todavía lo siguen haciendo, como lo hacían, desde hace mucho tiempo, dice, el rey Baltasar, o sea que, aquí dice que, que digo, que los presentes, los regalos, que se le entregaron, al niño Cristo, eran por parte de Baltasar, un rey de Etiopía, de color oscuro, un negro, un kushi, un kush, un kushita, así es que, cumpliendo, el, el, la profecía, del profeta Isaías, que dice, que el oro, y el frankincencio, había de ser traído, desde los gentiles, desde las naciones, para dar honor, al rey del cielo, al rey celestial, frankincencio, lo cual es, el incencio más puro, cuando quemado, produce, un humo blanco, el cual es, símbolo, símbolo, de los, de las oraciones, y alabanzas, de los fieles, ascendiendo a los cielos, la tradición, del oeste, de los nombres, de los magos, tiene origen, desde, un texto griego, anciano, antiguo, del, del, del siglo, sexto, del año, 600, se podría decir, traducido, a latín, la descripción, res, tiene, tiene, igualidad, o, semejanza, a un, mosaic, mosaico, no sé cómo decir eso, de, de los magos, posiblemente encontrado, en Ravenna, lugar, lo cual pues, vamos a ver, qué más aquí, colección, de las escrituras, traducción, de tres reyes, dice aquí, de acuerdo, a ese, viejo texto, el más antiguo, de los, de los, o de edad, de los magos, habría de ser, Melcoir, Melcoir, quien es, quien es, rey de Rapia, el rey, es dicho, que había tenido, una barba, larga, y, gris, y que había dado, el regalo de, de oro, simbolizando, el reconocer, a Cristo, como Dios, Baltasar, el rey de Etiopía, era, era como a mediados de edad, eh, complexión, negra, oscura, y, y, y con, con barba, abarbado, y dio a Jesús, el regalo de, franquincencio, indicando, el reconocer a, a Cristo, como el, el alto sacerdote, del pontífice, dice aquí, el último, dice, según la tradición, de esta escritura, que fue traducida, del latín, es Caspar, que había, sido ser, rey de Tarsus, y, estaba en sus, en sus, o sea, en sus, en su apogeo, como algunos dirían, en sus años, como 20, 21, 22, no sé, en algún lugar, entre el 20, y el 29, y, ofreció, mer, lo cual, es usado, en hacer medicinas, esto simboliza, Cristo, el, el, mi, mi salvación, es decir, mi, mi doctor, nuestro salvador, dice, physician, no sabría, cómo decirlo, esto, se dice, que habrían, sido guiados, por la estrella, a Bethlehem, el evangelio, de San Mateo, no dice, no da, identificación, o identification, no da, no hace reconocer, el número de los, de, no da indicación, de su número, pero, tradición cristiana, ha establecido, el número de los, quienes se presentaron, los magos estos, del oriente, como tres, nombrados, reyes, Gaspar, Melchior, y Baltasar, la fiesta de, Epifania, Epifani, en, enero 6, da, conmemoración, a su visita, esto, esto de los números, es curioso, porque, 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 si hacemos, una, un rápido repaso, de, 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 lo que significa, mago, la palabra, en, en, en el, en el, en el griego, pero, si la trazamos al origen, en el hebreo, curiosamente, nos dirige a lo que es, Rabab, o Rabab, Rabab, lo que significa, curiosamente, el, el, el ser más, el ser mucho, el transformarse, convertirse en mucho, el incrementar, el, el ser demasiados, o, o muchos, en cantidad, el multiplicar, ahora, el lanzar muchos, muchas, ¿cómo se dice? Cuando uno lanza, no me viene ahorita, flechas, educación, esto, esto da testigo al hecho de que, como yo he declarado, a Adam, no había de, de tener sexo, y producir materialmente, a un hijo, debía de él, ser salvación, a los animales, y educarlos, a la reverencia a Jehová, y enseñarlos, como ser hombre, porque él era hombre, elevado arriba de, las criaturas, que no tenían conocimiento, del creador, que al cabo, había una renovación, de almas, renovación de, del mundo, multus, que dice aquí, después de la, de la raíz más, lejana, de, de magos, es, como dijimos, rabab, o rebab, y ahora, rab, muchos, grandes, ahora, si nos adelantamos, a una, palabra más aproximada, a lo que encontramos, en el Nuevo Testamento, rab mag, rab mag, lo que, se dice aquí, una palabra extranjera, para decir, eh, un, uno que trabaja en magia, la significancia, de la cual, nos expresa aquí, que no hay, concordencia, eh, en, no hay, entrada, de genios, en esta concordencia, la cual es rab mag, rab mag, interesante, bueno, para, entonces, dirigirnos, a, a la aproximación, de, de, esta palabra, en el, en el griego, es magos, lo cual, dice aquí, el nombre, entregado, por los, babilon, por los, de babilonia, eh, los caldeos, medes, los persiawiana, los de persia, y otros, a los, hombres, eh, de sabiduría, a, enseñadores, maestros, sacerdotes, físicos, astrólogos, eh, aquellos quienes, interpretan sueños, quienes ven el futuro, eh, todo esto, pues, y ahora, de hecho, entonces, me disculpo, porque caldeos, no significa lo que, tal vez, había dicho yo, que significaba, y eso nos hace, querer, hacer una rápida búsqueda, para hacer la corrección, ahorita que hay oportunidad, tenemos unos cuantos minutos, antes de que se, apague eso, eh, cinco minutos tenemos, eh, al parecer, no está, funcionando el internet, con rapidez, la, la, la carga de la pila, se está acabando, pero, no hay nada de que preocuparse, bueno, pues, eh, con eso es suficiente, ah, vamos a pausar, por el momento, eh, pido que se disculpen, porque creo que caldeos, me equivoqué, al decir que significaba algo, y, y no significa eso, bueno, barro creche, me acaba de aparecer aquí, en la pantalla, justo en tiempo, el tiempo es justo y necesario, hacer lo que es correcto con él, vamos aquí, nos vamos a dirigir al libro de, de Daniel, no más para, bueno, no vamos a jugar con la, la posibilidad, eh, Eremías, allá es suficiente, caldeos, vamos a ver, Cassidy, 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 eh, Cassidy, caldeo, caldeos, que raro, eh, territorio en el, en, 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 Mesopotamia, abajo, dice, habitantes de Babilonia, por, llamados a través de su, país, nombre de su país, caldea, pero aquí dice algo muy interesante, no nos debe sorprender a ninguno de nosotros, dice, porque ellos tenían que ir alrededor del desierto de Arabia, hay una conexión con el caldeo, y, magos, que hacen magia, astrólogos, sabiens, o sea, o sea, ceps, 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 ah, o sea, no sé si sería, apropiado ir, tengo tres, dos minutos, eh, la forma en que nos hacen ver el mapa, es curioso, pero, las distancias en algunos casos, no son tan alejadas, como lo parecen ser, si, o sea, si, si el, o sea, como decirlo, hay una gran conexión con Etiopía, Arabia, y, las civilizaciones en el río Eufrates, parecen estar bien lejos, como Egipto, a Siria, es decir, entrar a, cercas a, a, a donde, al norte de, del río Eufrates, y las civilizaciones, Babilonia, Mesopotamia, todo por ese lado, no están tan lejos, lo que pasa es que es como, es como un círculo, y se, aquí está Egipto, y luego, acá arriba está, está como, empieza Mesopotamia, como que se unen, así como una pirámide, donde hay mucha distancia, es en el medio, pero luego, si, 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 el río Eufrates hacia abajo, se empieza a cerrar, o se empieza a abrir, pero luego termina en la punta de, 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 la península de Arabia, y el camino es por hacia abajo de Arabia, lo cual te lleva al cuerno de África, Etiopía, y entonces subes a Egipto, pero todo este lado, es un recorrido, recorrido que abarca la tierra de promesa, según Génesis capítulo 15, del río Eufrates al río Nilo, es el río de Etiopía, y hay un, hay, o sea, hay un constante, movimiento, de este lugar, el lugar, se acaba el tiempo, por lo pronto, pausamos, damos gracias a todos, Shalom. Gracias. 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 Gracias.